Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 13 de julio del 2023. Ahora sí se armó la gorda y es que hay tremendo pleito entre Rocío Nale y Xochitl Galvez. Todo esto comenzó porque el presidente de la república en la conferencia matutina del día de ayer había hecho referencia a que Xochitl Galvez había recibido contratos o se había beneficiado sus empresas con contratos del gobierno federal. Resulta que Xochitl Galvez después de que esto lo anuncia el presidente en la conferencia matutina sale a dar una conferencia de prensa donde ella aseguró que ya tiene denunciado al presidente de la república por violencia política en razón de género y también por utilizar recursos del erario para atacarla según en la conferencia matutina. Y resulta que en esta conferencia Xochitl Galvez mencionó a Rocío Nale. Las empresas suministramos servicios a quien sea, a quien nos compren, para eso estamos, para hacer contratos, para vender, para generar empleos. ¿De qué se sorprende si yo hace 31 años he dicho que soy empresario? Aquí no hay cochucos, aquí no hay moches, aquí no hay empresas como la de Dos Bocas, de Rocío Nale y sus compadres ahí que Huerta Madre se creó una semana antes que les asignaron un contrato de 5 mil millones de pesos por voluntación restringida. Después de que Xochitl Galvez hizo estas declaraciones del supuesto compadre de Rocío Nale de que tiene contratos con la refinería Dos Bocas, pues Rocío Nale le salió a contestar. Al contrario, un gusto saludarlos y agradecerles que me den la oportunidad de contestarle a Xochitl porque en forma cobarde yo he comparecido en el Senado y se lo he dicho a ella y ella hoy actúa en una forma cobarde en sus aspiraciones, acusar a un ciudadano. Esto se origina por una nota que sacó el Reforma hace 3, 4 años sobre un compadre que dicho de paso no trabaja en Dos Bocas, no cotiza en Dos Bocas y si lo hiciera no está impedido por la ley. O sea, una senadora que debe cuidar a los ciudadanos, que debe velar por los ciudadanos, se pone a difamar. Pero hoy en sus aspiraciones y sobre todo hoy que sale y se queda en evidencia que sus empresas contratistas cobran con nepotismo y corrupción en diferentes áreas del gobierno, siendo ella funcionaria pública. Entonces su distractor es ir a atacar nuevamente a un ciudadano, es ir a atacar a un ciudadano diciendo que es mi compadre y que está en Dos Bocas, que no está y si lo estuviera no está violando ninguna ley, no está faltando a nada, ella sí está violando ley, ella sí está en corrupción y en nepotismo. Entonces, pues en estas aspiraciones que tiene la señora, miente así como respira todos los días. Hoy se le retó a que evidenciara todas sus empresas, todos sus negocios y su respuesta es atacar a un ciudadano. Y su odio hacia Pemex y hacia CFE es palpable. Ella y los panistas odian todo lo nacional. Tan es así que fueron promotores para privatizar Pemex y la CFE y en ese contexto se la pasa atacando el gran proyecto de la refinería Olmeca. ¿Por qué? Pues porque ellos no pudieron hacer nada más que una triste barda. Y eso, pues son hechos. Es la realidad. Pero sí quiero contestar, pues de que la señora, cada vez que mienta sobre un tema energético, pues va a tener la respuesta con una evidencia clara y hoy lo hace simple y sencillamente para cubrir su nepotismo y su corrupción. Entonces, de ninguna manera, en dos bocas trabaja algún compadre mío y si lo hicieran, no está bien en falta, pero no es así. Entonces, yo creo, yo soy senadora de la República por Veracruz con licencia. Votaron los veracruzanos por mí. Ella no. Ella es pluri. Sí, entiendo. Porque pues no representa a nadie. Nadie la llevó a ese puesto y piensa que eso es lo más fácil. Nosotros seguimos trabajando, no hacemos caso, pero sí valía la pena hacer una precisión. Cuando sacó la nota del Reforma en primera plana, yo inmediatamente ese mismo día le mandé una carta al Reforma y le pedí que la publicara en el mismo sitio. No lo hizo. No lo hizo y sacó una nota ahí perdida, pero la carta se la envió. Incluso la publiqué en Twitter en su momento. La hice pública. Y de ahí, los panistas empezaron a repetir constantemente. Empezaron a repetir y yo dije, yo no voy a estarles contestando todos los días porque ellos tienen un nicho y ellos piensan que todo mundo es como ellos, pero este es un gobierno distinto. Aquí hacemos las cosas, hacemos con transparencia. Aquí sí construimos y no somos iguales. Y si ella está buscando popularidad o lo que sea con mentiras, pues este el pueblo, como dice el presidente, es mucha pieza y el pueblo no se deja engañar. Por eso salía a contestar porque está atacando un ciudadano, un ciudadano veracruzano. Y yo soy senadora de Veracruz y yo sí tengo pues que defender, velar, atender en todo lo que concierne. Pero sobre todo en este caso, que es un señalamiento puntual. Ella está acusada de corrupción y de nepotismo, que no suelte distractores. Miren, no es la primera vez que Xochitl Galvez miente descaradamente. Basta recordar cómo hace unos días atrás, hasta en la propia cara de Epigmen y Barra, se atrevió a decir que su empresa tiene contratos con el gobierno federal. Y esto fue lo que sucedió. ¿Por qué otra vez repites una y otra vez la misma retaíla? Sí, pero ahí está Barlet, sí, pero tal. No, a ver, jóvenes construyendo el futuro. La tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales 42 están empleados en la industria. ¿Y nosotros aquí quién? En Argos, en la productora, una productora. Resulta que no... ¿Por qué son contratos del gobierno? No, nosotros acabas de mentir flagrantemente. Yo no tengo un solo contrato con el gobierno federal. Uno solo. Y te reto a que lo demuestres. Te reto. Porque acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, tú dijiste soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con eso, señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Bueno, primero preciso, la nota es del préstamo que recibió de Bancomex. Muchos empresarios nunca han recibido un préstamo de ese tipo. ¿Qué nota? Yo leí una nota en el proceso de cuando el PICMENIO reconoce haber recibido un préstamo. Pero más allá de eso, no quiero entrar en esa polémica. Si no precisé, me pido una disculpa. No sé, qué bueno que puedes contratar a 70 jóvenes construyendo el futuro. Qué bueno. Yo lo único que sostengo es que podremos hacer más, que México merece más. Primero, vuelves a mentir. Cuando nos fue concedido, no a mí, a Argos, una empresa con 30 años, una empresa 100% exportadora, una de las productoras independientes de contenido en español más importante del mundo, el préstamo de Bancomext fue concedido al mismo tiempo a 4.900 empresas exportadoras. Por ese préstamo luchamos 20 años, porque hace 15 años no producimos un segundo para México. Y estamos en las plataformas, en canales de televisión, en todo el mundo. Hablo por lo que he hecho. No conseguimos dádivas, no tenemos contratos como afirmas. Repites las mismas, repites injurias y añadiste a tu insidia, añadiste a tu insidia otra insidia. Es un préstamo, tú lo has dicho. En pleno derecho, como cualquier otro empresario, acudimos a la banca de fomento, porque somos una empresa dedicada a la exportación. Pero esa es otra historia. La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. Entonces, como podemos ver reiteradamente, Xochitl Gálvez, para tratar de defenderse, pues recurre a la mentira. Y ahora está involucrada en una situación bastante grave. Porque, como bien vimos desde el día de ayer, han empezado a salir los contratos que sus empresas han recibido a través de los diferentes gobiernos, tanto estatales como federales, así como también dependencias gubernamentales. que, por cierto, hay que rehacer una referencia bastante interesante. Xochitl Gálvez no es nada tonta. Ella, actualmente, es legisladora por parte del PAN. Sus empresas, casualmente, están a nombre de otras personas. Sus familiares, ¿por qué no lo pone a su nombre la senadora? Si tan legales son esos contratos, entonces, ¿por qué ella no figura como la dueña de estas empresas? Pero bueno, yo creo que todavía eso va a dar para más. Me refiero a las investigaciones, los contratos que ha obtenido Xochitl Gálvez, y en donde ha resultado, al menos para ella, bastante redituable, ganando millones y millones de pesos. Pues, amigos, se le cae la máscara a esta senadora que, por lo visto, para defenderse, recurre constantemente a la mentira. Pero en esta ocasión, como dice el dicho, se topó con pared. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pase un excelente día. Saludos. Bye, bye.